El Centro de Estudios Ambientales de la Universidad Bolivariana de Venezuela te invita a participar en el Diplomado de Orientación del Territorio en el Ecosocialismo. Las preinscripciones estarán abiertas del 9 al 19 de diciembre y del 7 al 19 de enero del 2015. En el piso 8, oficina del Centro de Estudios Ambientales de la UBB C de Caracas. Anímate y participa en esta oportunidad de estudios que te ofrece tu Casa de los Saberes.